Porque no será de la erupción aquí, la esperamos más al sur, en la zona del Sey, en San Nicolás, en la zona del Paraíso. Y bueno, no tengo oportunidad de hablar, porque prácticamente la erupción de la zona rápidamente se desplazaron al punto de encuentro, que es el Estadio Municipal del Paso, y yo sigo con la zona de la erupción, porque es de lo necesario. No es importante ir a la oportunidad de hablar con la gente, porque a la gente se le veía muy nerviosa.